Georgia Power presenta Engaños con Jorge. Los ladrones están en todas partes y hoy están en el vecindario de mi madre. Hola, ma. Jorge, estos señores trabajan para la compañía eléctrica. No, mami, son estafadores. Dicen que van a cortar electricidad si no les pagas con efectivo o con una tarjeta de débito propagada. ¿Cómo yo voy a saberlo? Georgia Power no hace esto. La persona no tiene un carnet y si no usa uniforme y si su vehículo no tiene la marca de la compañía, entonces es un fraude. No te conviertas en víctima. Visite georgiapower.com barra inclinada scam.